Es aquí para escuchar Julián Coco, y hoy soy un excelente guitarrista contrabassista por excelencia. Quien de den pasado llega a concertar el podio en el mundial, tocando junto con un músico en la fama, incluso en el Palacio Real aquí en la Holanda. Julián, desafortunadamente, algún año pasado, sufrió un accidente bastante fervido, en el momento en que se cayó en un teatro arriba del Palacio, con toda la curva y la edad grande que ya estaba en el momento en el campo. Y la idea afectó enormemente, pero gracias a Dios, especialista en medicina aquí en la Holanda, ayudé bastante a tener un amor en estas alicas de vez en cuando, más que tan un tío un tío. Con placer y sumo honor, mi querida Lagaboso mira y escucha una pieza de Julián. El tiempo estaba tan durísimo y fregador de manera de sol. Así en aquí estaba de Julián Coco. ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 Sí, 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 sí. ¿Dónde yo, Pai? ¿Ocumbas? Sí, ah. ¡Ay, nada, que no soy un tiquimás, pero te voy a comer de mi dona, no soy yo. Ah, 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 ah. Ya, dos, tres, tres, tres. Ah, 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 ah No, no, no. 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 No, no.